Un momento con San José, 17 de agosto. La razón por la que fuimos creados es para ser hijos de Dios. Es el propósito mismo de nuestra existencia, y hay un solo camino para llegar al Padre, Jesucristo. Solo Jesús tiene el poder de llevarnos al Padre. Sin embargo, en el amor misericordioso de Dios, San José juega un rol muy importante en nuestro crecimiento espiritual y camino hacia el Padre. Conocemos esta verdad por la vida del mismo Jesús. Cuando el Padre Celestial envió a su Hijo al mundo para salvarnos y hacernos sus hijos, eligió a un santo para que lo representara en la tierra, San José. Al vivir bajo el techo de San José y ser su Hijo, Jesús nos dio un ejemplo personal de confianza en San José. Jesús amó, obedeció e imitó a su Padre terreno. San José es el único hombre a quien Jesús llamó Padre. Jesús se deleitaba con saberse Hijo de José. Nosotros también debemos sentirnos honrados de ser sus hijos. Si, conforme a los planes del Padre, Jesús necesitaba de San José, cuánto más habremos de necesitarlo nosotros. Claramente sabemos que San José no es Dios. No puede añadir nada a la comunión divina y eterna entre Dios Padre y Dios Hijo. Tampoco puede aumentar el poder de Jesús como persona divina de contemplar eternamente al Padre Celestial en su presencia. Más bien, San José fue elegido para ocupar el lugar del Padre Celestial en lo que atañe a las exigencias de la naturaleza humana de Jesús. Dios Padre no tiene una naturaleza humana. Cada vez que Jesús miraba a San José, lo escuchaba hablar, lo observaba en su trabajo, o era testigo de su casto amor por María, su humanidad presenciaba un reflejo perfecto del Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San José ruega por nosotros. ¡Gracias!